...futbolista profesional, hoy quiero que te des cuenta de algo, todos tenemos la oportunidad de ser alguien en esta vida, pero pocos lo logran, pocos llegan a cumplir su sueño, tú, sí, tú, tú puedes llegar a lo más alto de este mundo, si así te lo propones, solo es cuestión de esfuerzo, duro, dedicación y también un poco de motivación, sientes deseo de jugar al fútbol profesionalmente, que esperas para dejarlo todo, que esperas para trabajar, que esperas para cumplir tu sueño, no, fortalece tus habilidades, no descanses, trabaja duro, esto no es cosa de flojos, no es cosa de los que prefieren ver la televisión, o prefieren dormir unas horas más, esto es para las personas que se dedican, para las personas que quieren cumplir su sueño, este camino es muy difícil, sí, es muy difícil, pero al final de todo, la recompensa que recibirás, no se compara con nada, mientras otros pierden el tiempo durmiendo, tú trabaja, mientras otros pierden el tiempo criticándote, tú no pares nunca, hay otros que se esfuerzan mucho más que tú para llegar a ser el mejor, y de seguro, ellos lo lograrán, ellos cumplirán su sueño, pero tranquilo, tranquilo, tú puedes esforzarte más que el doble que ellos, tienes la oportunidad, tienes una vida, una sola vida, ¿acaso no quieres cumplir tu sueño?, pues lucha por ello, ve por ello, demuéstrale al mundo entero de lo que eres capaz, demuéstrate a ti mismo, que puedes ser un futbolista profesional, nunca es tarde amigo, no, nunca es tarde para cumplir tu sueño, escúchame bien, si tú te esfuerzas, si tú entrenas duro, si tú mejoras tus habilidades, yo sé que podrás,